Hola, soy Mila, y mi mascota mágica Morphle puede transformarse en lo que sea. ¡Porf, porf! Mira, Morphle, es así. ¡Morphle también! ¡Morphle también! No te preocupes, Morphle, ya aprenderás. Pero nunca serás tan bueno como este pequeño. Él es Boba, nuestra nueva mascota mágica. A Boba le encanta hacer burbujas. Él siempre tiende a burbujear de alegría. ¿Ya vieron? ¡Eso parece divertido! ¿Boba? Esto es demasiado alto. ¡No me puedo salir! ¡Morphle! ¡Transfórmate en algo grande! ¡Ah! ¡Cambiamos el calor! ¡Ahora Morphle salvará a Mila! ¿Mila? ¿Qué está? ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No! ¡Hay un auto cayendo del cielo! ¡Ahí estás, Boba! Escucha, no puedes lanzar tus burbujas mágicas por todos lados. Estás causando muchos problemas. ¡Papá! ¡Murfle! ¿Podrías romper mi burbuja? ¡Gracias, Morphle! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Me salvaste! ¡Muchas gracias, Morphle! ¡Gracias! Estaba preocupado por si volvería a ver mi auto. ¡No! ¡Bien, Boba! La próxima vez que burbujes, por favor, intenta no exagerar. ¡Puedo oír el autobús, pero no puedo verlo, Morphle! ¡Ah! 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 ¡Autobús pequeño! ¡Un autobús pequeño! ¡Y también la conductora Stacy! ¡Ah! 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 ¡Cómo pasó esto! ¡No tengo idea! ¡Estaba conduciendo y... ¡Zap! ¡Me volví pequeña! ¡Tenemos que devolverla a su tamaño normal! ¡Por favor, apresúrense! ¡Tengo que recoger pasajeros! ¡Te ayudaremos! ¡Morphle! ¡Transfórmate en autobús! ¡Ajá! ¡Morphle! ¡Transformar! ¡Mira! ¡Todo es pequeño! ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el oficial Frizz? ¡Ah! ¡Shu! ¡Aléjate de mí! ¡Déjame! Gracias, Mila. Los bandidos me encogieron cuando estaba a punto de entrar a la patrulla. Sabía que estarían detrás de esto. Pero, ¿cómo los encontramos? ¡Ya sé! ¡Sigamos el rastro de todo lo encogido! ¡Morphle! ¡Transfórmate en una patrulla! ¡Y hagamos que el día de hoy sea mágico! ¡Morphle! ¡Transformar! ¡Un mini balón de fútbol! ¡Una mini comisaría! ¡Incluso encogieron el camión de los helados! ¿Qué? ¡No! ¡En mi ciudad! Los bandidos definitivamente vinieron por aquí. Pero, ¿en dónde están? ¡Una grúa pequeña! Tenemos que conseguir ese rayo encogedor. ¡Persigue a esos bandidos malos, Morphle! ¡Déjanos en paz! ¡Encógelo! ¡Ahora encoge! ¡A Morphle! ¿Qué está pasando? ¡Morphle, atrapa bandidos! ¡Gracias por su ayuda, Mila y Morphle! Creo que los mantendré de este tamaño por un tiempo. ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Raw! ¡Oh, hola, Mila y Morphle! ¡Buenos días! ¿Es esta la mascota mágica con el poder para viajar al pasado? ¡Así es! ¡Qué niño tan inteligente! Tal vez te refieres a hermano tiempo. ¡Es él! ¡Es este, el zorro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Somos nosotros! ¡Gracias por la información! ¡Oh, no! ¡Son los bandidos! ¡Llévanos a la época de los dinosaurios, hermano tiempo! ¡Ahora podemos robar un huevo de dinosaurio! ¡Con un dinosaurio de mascota podremos causar tantos problemas en la ciudad! ¡Oh, no! ¡Tenemos que regresar a Winston y a Jorn al presente antes de que roben un dinosaurio! ¿Dónde están Jorn y Winston? ¡Sí! ¡Allí están! ¡Tengo un huevo de dinosaurio! ¡Es todo mío! ¡Oh! ¡Ah! ¡Están en problemas! ¡Rápido, Morphle! ¡Transfórmate en un robot para que los salvemos! ¡Ah! ¡Befendor! ¡Asculpa! ¡Ah! 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 ¡Ew! ¡Ten cuidado con ese huevo! ¡Morphle, transformate en un helicóptero! ¡Morphle, transformate en un pterodáctilo! ¡Morphle, transformate en un pterodáctilo! ¡Rápido, Morphle! ¡Transfórmate en un T-Rex! ¡Y en uno bien grande! ¡Buen trabajo, Morphle! ¡Yo me llevaré esto! ¡Aquí tienes! ¡Ey! ¡Eso es mío! ¡Justo a tiempo! ¡Regresemos a los bandidos al presente! ¡Ya volvimos! ¡Winston, jugar! ¡No quiero volver a ver a otro dinosaurio en mi vida! ¡Oye, papá! ¡Mírame! ¡No puedo verte, Mila! ¡Arriba! ¡Hola! ¡Morphle y Mila, los superhéroes! ¡Orphle quiere jugar! ¡Orphle, ¿qué estás haciendo? ¡El super traje de Orphle! ¡Sí! ¡Ahora todos podemos ser superhéroes! ¡Hagamos que el día de hoy sea mágico! ¡Tengo una idea! ¡Hagamos una carrera! ¡Morphle, reta a Orphle! ¡Orphle, reta a Marphle! ¡El primero en llegar a la cima de la montaña, gana! ¿Listos? ¡Listos! ¡Ahora! ¡Orphle, espera! ¡Oh, no! ¡Ahora van adelante! ¡Saltemos! ¡Wow! ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué? ¡Orphle! ¡Esto no está bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien hecho, Morphle! ¡Nunca me sentí tan fuerte! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! Creo que conozco un atajo. ¡Ve por ahí, Morphle! ¡Ja, ja, ja! Creo que vamos ganando, Orphle. ¡Sí! ¡Orphle, transforma unas ruedas y un jetpack para saltar sobre el río! ¡Wee! ¡Morphle, transforma unas alas para llegar a la montaña! ¡Morphle, a las alas! ¡Morphle, está muy cansado! ¡Orphle, cansado también! ¡Morphle, ven! ¡Mila ganó! Creo que es un empate. ¡Sí! ¡Oh, Orphle, no ganó! ¡Todos ganamos! No se trata de ganar. Lo que en verdad importa es que todos nos divertimos. Cada día es mágico con una mascota mágica o dos. ¡Regalos para Morphol! ¿Todavía no, Morphol? Aquí en Puerto de Mascotas todos ponen sus regalos debajo de este gran árbol. Y después los abrimos todos juntos. ¡Morphol esperará por todos! ¡Orphol! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Orphol quiere regalos ahora! ¡Todos, van para Orphol! ¡Los regalos! ¡Morphol! ¡Morphol! ¿Pero qué...? ¡Más regalos para Orphol! ¡Cuidado! ¡Tenemos que ir rápido! ¡Morphol, transformate en una moto de nieve! ¡Morphol, transformate en una moto de nieve! ¡Alto, siga! ¡Alto, siga! ¡Alto, siga! ¡Orphol, ¡alto! ¡Cuidado,住a! ¡Oh, en mi ciudad! ¿Adónde se fue? ¡ one парor, Orphol! ¡Cuidado, Orphol! ¡Oh, no! ¡Oh, bonito! ¡Oh, Orfol lo hizo bonito! ¡Detente, Orfol! ¡Devuelve los regalos ahora! ¡Regalos de Orfol! ¡Orfol, detente! ¿Qué es más importante para ti? ¿Regalos o amigos? ¡Regalos, amigos, regalos, amigos, regalos, amigos! ¡Regalos de Orfol! ¡Morfol, transformate en un trineo y atrapemos esos regalos! ¡Sí! ¡Los temas, Morfol! ¡Aquí temen! ¡Gracias! ¡Orfol lo siente! ¡También quería tener regalos! ¡Sorpresa! ¡Regalos para Orfol! ¡Sí! ¡Orfol le encanta! ¡Son tonterías! Señor Vanderbuss, Morfol y yo tenemos un regalo para usted. Espero que le guste. ¡No creo! ¡Eres tú, Barky! ¡Feliz Navidad! ¡Aquí tienen dos robots como ordenaron! ¡Excelente! ¿Qué dijiste? ¡Nada! ¡Nada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¿Recordaste traer todo? ¡Sí! ¡Ya! ¡Ay, perfecto! ¡Uy, mira! ¡Son los bandidos! ¡Mira! ¡Son los bandidos! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Eps! ¡Morfol! ¿Y la pelota? ¡Olvida la pelota! ¡Vámonos! ¡Anda! ¡Ven conmigo! ¡Está bien! ¡Morfol! ¿Quieres jugar otro partido? ¡No! ¡Está bien! ¿Quieres irte a casa? ¡No! ¿Tienes alguna otra idea? ¡No! ¡Morfol! ¡Trae unos helados! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mila no paga! ¡Mila! ¡Estás actuando muy raro, Morfol! ¡No te quieres ni transformar! ¡No! ¡Y solo dices no, no, no! ¡Papá! ¡Morfol actúa muy raro! ¡Oye, Mila! ¡No está nada bien decir eso! ¿Y tú, Morfol? ¿Quieres un poco de helado? ¡No! ¿No quieres helado? ¡Eso no está bien! ¿Qué? ¿Ves? Este Morfol no es real. ¡Los bandidos! ¡Morfol, ve por esa pelota! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Papá, mira ahí! ¡Ay, mira, no! ¡Es el papá de Mila! ¡Hola, Mila! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, ya sabes! ¡Cosas de niñas! ¡Pst! ¡Ah! ¡Morfol! ¡Ven conmigo! ¡Ah! ¡Sí, está bien! ¡Sigue con eso! ¡Adiós, Mila! ¡Adiós, papá! ¡Ah, ahora, hagamos más travesuras! ¡Pinta la pared! ¡No! ¡Transfórmate en un... ¡Auto de la policía! ¡No! ¡Camión de bomberos! ¡No! ¡En un elefante! ¡No! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Se parece mucho a Animi! ¡Vamos a enseñárselo! ¡Es nuestra oportunidad, Jorn! ¡Vamos por Animi! Cuando a Nemi haya dado vida a su mascota mágica Tendremos la criatura perfecta para robar caramelos Jorn, dispara ¡Está vivo! Ahora, ve a robarnos algunos dulces de Halloween ¡Dulces! ¡Animi no está! ¡Vamos a buscarlo! ¿Eres tú, Morpho? ¿Robando caramelos? ¡No en mi ciudad! ¡Aquí tengo mis esposas extra grandes! ¡Un Morpho gigante! Es una especie de Franken-Morpho y está robando los caramelos de todos ¡El lobo! ¡Morpho! ¡Transforma a tu nombre lobo y me va a salvar a Geraldo! ¡Hombre lobo! ¡Gracias, Morpho! ¡Pensé que lo iba a comer como un helado! ¡Frank y Morpho le está escapándose! ¡Wow, Morpho! ¡Ese disfraz es muy bueno! ¡No! ¡Pero dónde está Mila! ¡Oye! ¡Debes que decirnos que querías dulces! ¡Nuestra mascota mágica es malvada! ¡Es aún más hermosa de lo que había imaginado! ¡Tenemos que recuperar a Animi y transformar a Frank en Morpho antes de que se arruine el Halloween! ¡Sígueme la corriente! ¡Oh, Morpho! ¿No quieres probar estos deliciosos dulces? ¡Mmm! ¡Ricos dulces! ¡Oh, Morpho! ¡Transfórmate en escoba y vuela sobre Frank en Morpho! ¡Escoba! ¡Animi! ¡Vuelve Frank en Morpho a la normalidad! ¡Gracias, Animi! ¡Y ahora, ustedes, bandidos, tendrán que devolverles a todos sus dulces de Halloween! ¡Las mascotas mágicas no solo harán lo que les digas! ¡Tienen que confiar en ti y ser tus amigos! ¡Y eso hace que cada día sea un día mágico con una mascota mágica! Morpho, Jordi, juguemos algo divertido. ¡Sí! ¡Sí! ¡Las tres! ¡Bien! ¡Vamos, Morpho! ¡Hagamos! ¡Orpho el juego! ¡Sí! ¡Tengo una idea! Ustedes dos serán el equipo Orpho y nosotros seremos el equipo Morpho. ¡Sí! ¡Un equipo de mascotas mágicas! ¡Ven, Morpho! ¡Hagamos que este día sea mágico! ¡Orpho! ¡Transfórmate en un avión para que podamos alejarnos! ¡Wow! ¡Orpho gusta de caballos con alas! ¡Morpho! ¡Transfórmate en dragón para poder volar y alcanzarlos más rápido! ¡Morpho es dragón! ¡Las tres! ¡Nada como un buen traje limpio, ¿no, Barky? ¡No! ¡Ay! ¡Mi bonito traje limpio! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Rápido! ¡Cuádate, déjelo! ¡Ustedes las traen! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un balón grande y rebotemos hacia allá! ¡Morpho! ¡Balón! ¡Morpho! ¡Mi traje se ensució! ¡Otra vez! ¡Lo siento! ¡Morpho! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un auto de carreras! ¡En un balón! ¡Ay! ¡No dije eso! ¡Aaah! ¡Aquí vamos! ¡Morpho! ¡Transforma brazos largos y atrapa al equipo Orpho! ¡Están fuera de control! ¡Despacio, Orpho! ¡Auxilio! ¡Tenemos que salvar a Jordi! ¡Buenas horas! Creo que ya fue suficiente por un día. ¡También yo! Mi bonito traje limpio se... ¡Esperen! ¿Y ese ruido? Como iba diciendo, mi lindo traje limpio... ¡Oh, no! ¡Mira! ¡La constructora Mary está destrozando la ciudad! ¿Por qué haría eso, Morpho? No en mi ciudad. ¡Dale con el himno rayo, Jord! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dejemos que también derribe algunos edificios! ¡Derriba el edificio! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un robot gigante para cargar los edificios! ¡Morpho! 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 ¡Aaah! ¡Morpho! ¡Impide que Mary destruya toda la ciudad! ¡Morpho! ¡Detener! ¡Mary! ¡Aaah! ¡No, Morpho! ¡Ayúdala a destruir la ciudad! ¡Bandido! ¡Ok! ¡Oh, no! ¡Morpho se ha vuelto el malo! ¡Gracias a ese himno rayo que le robamos a Paula, la científica! ¡Todos en la ciudad tendrán que hacer lo que nosotros querramos! ¡Danos helado gratis! ¡Helado gratis! ¡Papi! ¡Los bandidos están haciendo que todos destruyan la ciudad! ¿Cómo podemos detenerlos? ¡Tengo un buen plan! ¡Somos los bandidos más brillantes! ¡Y todo es gracias a este himno rayo! ¡Papá! ¡Atrapa a los bandidos! ¡Oye! ¡Paola! ¡Ve por el himno rayo! ¡Yo me ocuparé de esto! ¡Rápido! ¡Deshipnotiza a Morpho! ¡Mary! ¡Y el oficial Freeze! ¡Morpho y la constructora Mary! ¡Por favor podrían reconstruir la ciudad! ¡Yay! ¡Morpho les gusta construir! ¡Ajá! ¡Oficial Freeze! ¡Arreste a esos bandidos! ¡Por destrozar la ciudad! ¡Ustedes dos irán a la cárcel! ¡Por qué todos hacen lo que Mila les dice que hagan! ¡Sí! ¿Los hipnotizaste? ¡No hacemos lo que Mila dice porque estemos hipnotizados! ¡Lo hicimos porque ella tenía un gran plan! ¡Ah! Forzar a la gente a hacer cosas que no quieren no es nada agradable. ¡Buen trabajo a todos! ¿Cada día es mágico? ¿Con una mascota mágica a tu lado? ¡Ah! ¡Oigan muchachos! ¡Miren lo que hice! ¡Para mis mejores amigas! ¡Sí! ¿Morpho? ¡Quería darle su placa! ¿Qué es esto? ¡Oh no! ¡Morpho! ¡Malón! ¡Morpho! ¡Ay no! ¿De dónde podrá estar? Tranquila Mila. Te ayudaremos a buscarlo. Gracias April. ¿Dónde buscamos primero? Vamos a todos los lugares que le encantan. ¡Empezando por... ¡El camión de helados! ¡Superhéroe! ¡Ah! ¡Una placa de mejor amigo! ¡Para mí! ¡Morpho necesita placa! ¡No te llevarás mi placa! ¿No los encontrará aquí? ¡Geraldo! ¿No has visto a Morpho? ¡Allá! ¡Oh no! ¡Morpho está en problemas! ¡Debo ayudarlo! Pero... ¿Cómo subimos hasta ahí? ¡Ah! ¡Mal! ¡Mila! ¿Estás bien? ¡Bandidos malos! Morpho, ¡transfórmate en un super traje para que los detengamos juntos! ¡Morpho! ¡Super traje! ¡Hay que ir más rápido! ¡Deténganse ahora mismo, bandidos! ¡Bien! ¡Aquí está tu placa! ¡Espera! ¿No hiciste eso para mí? ¡Mí! ¿Morpho, ¿hiciste esto para mí? ¡Me encanta! ¿Estás triste porque no recibiste una placa? ¡Mila hizo una placa para Morpho! ¡Por supuesto! No solo eres mi mejor amigo, ¡haces de cada día un día mágico! ¡Guau! ¡Esta estrella voló súper rápido por el cielo! ¡Es una estrella fugaz! ¡Mírenla! ¡Ah! ¡Guau! Si pides un deseo a una estrella fugaz, el deseo se hará realidad. ¿Las estrellas fugazes hacen tus sueños realidad? ¡Yay! ¡Orpho, la atrapa de estrella! ¡Pedir deseos! ¡Ja, ja, ja! Vayamos a un lugar más alto para poder ver mejor la estrella fugaz! ¡Como... a la cima de una montaña! ¡Morpho, transfórmate en un super traje! ¡Morpho, transformado! ¡Ja, ja, ja! ¡Orpho, más rápido! ¡Tener estrella primero! ¡Morpho, 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 ponle al traje una mochila propulsora! ¡Morpho, ¡Tomar un atajo! ¡Tomó el camino equivocado! ¡Morpho, ¡Morpho, gana! ¡Esa montaña es un volcán! ¡Necesitas quitarte de ahí ahora! ¡Morpho, atrapar estrella y pedir deseos para siempre! ¡Morpho, ¡No! ¡No! ¡Detentemos! ¡Tranquilo! ¡Morphle quería atrapar a Estrella! Las estrellas están mucho más lejos de lo que parece. Creo que deberíamos pedir un deseo todos juntos. ¿Todos juntos? ¡Morphle, transformate en una casa voladora! ¡Ahora! ¡Morphle! ¡Transformado! ¡Oh! ¡Miren esa estrella! ¡Y aquella! ¡Orphle, atrapa a Estrella! ¡Orphle, atrapaste a una estrella! ¡Wow! ¿Todos pedimos deseos? ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Morphle, Orphle, cierren los ojos y pidan un deseo! ¡Deseo que cada día sea un día mágico con mascotas mágicas! ¡Les dije que siempre los atraparíamos si hacían cosas malas, bandidos! ¡Gracias, Mile y Morphle! ¡Si tuviéramos nuestra propia mascota mágica, podríamos causar más problemas en la ciudad! ¡Mira! ¡Es Orphle! ¡Oye! ¿Puedes sacarnos de aquí? ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Mis autos! ¿Qué? ¿Cómo escaparon de la cárcel? ¡No en mi ciudad! ¡Ay, no! ¡Es el oficial Fruzzi! ¡Rápido, Orphle! ¡Transfórmate en algo grande! ¿Un T-T-T-T-T-Rex? ¡Ay! ¡Pensé que darías más miedo! ¡Oye! ¡Mono! ¡Devuélveme mi cámara! ¡Atrápala! ¡Ven a buscarlo! ¡Ven a buscarlo! ¡No nos usaron un robot para hacer esto! ¿Un robot? ¿Los atraparé más, mecánico Joe? Los bandidos tienen un dinosaurio T-Rex y da mucho miedo. ¿Un dinosaurio y un robot? ¡Qué extraño! ¿Los atraparé más, oficial Fruzzi? ¡Esos bandidos malvados y su mono travieso pusieron mi cámara allá arriba! ¡Encontremos a esos malvados bandidos, Morphle! ¿Un robot? ¿Un dinosaurio y... ¿un mono? Creo que esos bandidos tienen a Orphle de su lado. ¿Los atraparé más, April? ¡Ay, no! ¡Son Mila y Morphle! ¡Rápido, Orphle! ¡Transfórmate en algo grande! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un T-Rex también! ¡Morphle! ¡No eres lo suficientemente grande! ¡Ok! ¡Morphle! ¡También transformate en un robot! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Ay, no me siento muy bien! ¡Morphle, deja de hacer eso! ¡Ok! ¡Ok! ¡Has alcanzado ahora! Les dije que siempre los atraparíamos si hacían cosas malas, bandidos. ¡Oh! Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mila! ¡Morphle! ¡Geraldo los está buscando! ¡Gracias, papá! ¡Hola, Geraldo! ¡Hola! Como agradecimiento por su incondicional ayuda, he creado un nuevo sabor de helado especial. ¡Remolino de Mila y Morphle! ¡Helado! ¡Es tan delicioso que no puedo dejar de comerlo y ya queda muy poco! ¡Mmm! ¡Helado! ¡Así que tienen que venir rápido! ¡Antes de que me lo termine todo! ¡Estoy en la isla de la selva! ¡Orphle viene también! ¡Oh, no! ¡Es Orphle! Si llega primero, se comerá todo el nuevo helado. ¡Transfórmate en un super auto de carreras para atrapar a Orphle! ¡Morphle! ¡Vamos, Morphle! ¡Hagamos que el día de hoy sea mágico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Cuidado, Morphle! ¡Un coche de carreras no es igual de rápido en el agua, Orphle! ¡Ugh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Morphle! ¡Ayúdame! ¡Mila! ¡Ah! ¡Ugh! ¡Gracias, Morphle! ¡Bien hecho, Morphle! ¡Llegamos a la isla de la selva! ¡Busquemos a Geraldo! ¡No! ¿Cómo pasaremos por todos estos árboles? ¡Morphle! ¡Transfórmate en un changuito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Una auto de carreras no es tan rápido en la selva, Orphle! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Orfe! ¡Conseguir helado! No se preocupen. Acabo de hacer más helado. Ahora hay suficiente para todos. Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado. ¡Sí! ¡No puedo esperar a ver todos los dinosaurios geniales en el Dinoparque! ¿Qué sucede, Troy? Pensé que se iban a mover y rugir como dinosaurios de verdad. Sería divertido. ¡Animi podría darles vida! ¡Dinotástico! ¡Guau! ¡Esto es divertido! ¡Genial! ¡Oh, no! ¡Los dinosaurios se escapan! ¡Oh, no! ¡Los dinosaurios se escapan! Anquilosaurio, ¿regresarías conmigo al parque de dinosaurios? ¡Mila! El anquilosaurio está en el patio de juegos y está aplastando todo. ¡Allí voy! ¡No en mi ciudad! ¡No en mi ciudad! ¡Está atrapada en los columpios! Creo que solo quiere jugar. ¡Tranfórmate en un balón, Morphle! ¡Guau! ¡Mila! ¡El T-Rex está en la juguetería! ¡Allí voy! ¡Mila! ¡Necesito tu ayuda para atrapar a un ladrón de sombreros! ¡Oficial de policía Freeze! ¿Por qué necesita mi ayuda para atrapar a un ladrón? ¡Es un... pterodáctilo! ¡Oh! ¡Estamos en camino! ¡Morphle! ¡Transórmate en un pterodáctilo! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Mira! ¡Allí está el T-Rex! ¡Morphle! ¡Transórmate en un helicóptero! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me alegra haber ganado estos boletos, pero tuve suficiente emoción con dinosaurios por un día! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Una para ti, Atmo! ¡Animi! ¡Aquali! ¡Y... ¡Lo siento, Duplicador! ¡Esa era la última caja de dulces para mascotas mágicas! ¡Duplicar los dulces es una gran idea, Duplicador! ¡Hola, Mila y Morphle! ¡Hola, Mila y Morphle! ¿Quieren unirse a nuestro equipo? ¡Sí! ¡Nos encantaría unirnos a su equipo! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ani! ¡También! ¡Querer, equipo! ¡Sí, equipo! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Vamos ganando 3 a 0! ¡Buen partido! ¡Nuestro turno! ¡Equipo Orphal! ¡A jugar! ¡A mí, Orphal! ¡No, no! ¡A mí! ¡A mí, 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 mí! ¡Ah! ¡Fútbol! ¡Nada divertido! ¡Aburrido! ¡Oh, oh! ¿Usaste los poderes de duplicador, Orphal? ¡Sí! ¡Orphal, armar equipo! Necesitamos encontrar esos Orphals antes de que causen problemas. ¡Morphal, transfórmate en un helicóptero! ¡Morphal y Orphal, transfórmense en excavadoras para detener a Orphal! ¡Oh, no! ¡Morphal, transfórmate en una lancha rápida para perseguir a Orphal! ¡Morphal y Orphal, transfórmen ganchos para atrapar a Orphal! ¡Morphal! ¡Oh, oh, oh! ¡Pip! ¡Oooow! Sí, 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 sí. ¿Tu equipo Orphal? ¡Demasiados Orphals! ¡No ser bueno! ¿Quieres estar en nuestro equipo? ¡Mascotes mágicas! ¡Cuantos más, mejor! ¡Sí! ¡Yo soy Mela, la magnífica! ¡Morphal el maravilloso! ¡April la asombrosa! ¡Nunca tengan miedo! ¡Super Jordi está aquí! ¡Orphal también superhéroe! ¿Orphal? ¡Super Orphal resuelve los problemas! Eso no sonó nada bien. Estoy de acuerdo. ¿Morphal? ¡Transfórmate en un super traje para que todos podamos vigilar a Orphal! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Al fin tengo mi nueva y poderosa turbina eólica! ¡Super Orphal al rescate! ¡Orphal! ¡Espera, espera! ¡No debería ir tan rápido! ¡Tranquilo granjero Bob! ¡Te ayudaremos! ¡Rápido! ¡Morphal atrapa la turbina! ¡Estuvo cerca! ¡La pondremos donde pertenece granjero Bob! ¡Listo! ¡Oh! ¡Salvaron la granja! ¡Es lo que los superhéroes hacen! ¡Alto! ¡Auxilio! ¡Otro ciudadano que tenemos que salvar! ¡Adiós granjero Bob! ¡Super Orphal al rescate! ¡Oh! ¡ Greater öff Stream 제일 maldita! ¡au o o o o o! ¡Oh o! ¡Oh o o o! ¡Ot en reg trays por ahora! ¡Oh o democracy! ¡¡,Morphal! ¡Otro epsilon! ¡Hasta hasta $94 esto! ¡Et快 $35 esto! Espero que esté bien, señora Estoy, gracias, Jordi Dígame, Super Jordi Mi héroe ¡No me atraparán! ¡Orffle, alto! ¡Orffle es mejor superhéroe! ¡Orffle no es superhéroe! ¡Orffle, espera! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Dejen ya de pelear! ¡Oh, oh! ¡Hora de super empujar! ¡Aaah! ¡Rápido, amorffle! ¡Transfórmate en un globo gigante! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Sí! ¡Ahora soy mareado! ¡Aaah! Superhéroe, no se trata de pelear, sino de ayudar a la gente. ¡Orful y Orful! ¡Ayudarán! ¡Sí! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. Bueno, amigos, voy a esconder los huevos de Pascua para que los busquemos después. ¡Orful, esconder! ¡Por favor, por favor, por favor! Está bien, está bien, Orful. Nos taparemos los ojos y contaremos. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Oh! ¡Yo pensé que iba a esconderlos todos en el jardín! ¡Tadá! ¡Huevos! ¡Escondidos! ¡Orful! ¿Dónde escondiste los nuestros? ¿Puedes darnos una pista, por favor, Orful? ¿Le diste nuestros huevos a un pinquino? ¡Oh! ¡Creo que ya sé dónde están! ¡Morful! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Ahí! ¡Aterriza cerca de ese pingüino! ¡Morful! ¡Nuestros huevos! ¡Morful! ¡Atrepé esos huevos! ¡Están congelados! ¡Están congelados! ¡Ven a este huevo de Marple! ¿Tú se lo diste a un dragón? ¿Acaso estás fingiendo ser un volcán? ¡Sí! ¡Pero los volcanes están calientes y derretirán un huevo de chocolate! ¡Adelante! ¡Morphle! ¡Rápido! ¡Transfórmate en un avión! ¡Para llegar antes de que se derrita! ¡Está bien, Morphle! ¡Tal vez este calor descongela nuestros huevos! ¡Los muestros también se derritieron! ¡El volcán va a hacer erupción! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un dragón de hielo y congela esa lava! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Eres maravilloso, Morphle! ¡Ah! ¡Esperen! ¡Mi huevo todavía está escondido en el jardín! ¡Vengan todos! ¡No podemos compartir esto! ¡No se asustió! ¡Quiero decir un día mágico con una mascota mágica! ¡Ja, ja, ja, ja! Señor Espejo, ¿podría mostrarnos lo que está ocurriendo en el mundo espejo? ¡Pero por supuesto que puedo, Mila! ¡Me encanta el mundo espejo! ¡Morphle! ¡No, no, no, no! ¡Morphle, ponlo dentro de mí! ¡Ese es Orphle! En el mundo espejo, todo es opuesto a lo que es en nuestro mundo. Y como Morphle es muy amigable, me temo que Orphle solo va a querer hacer cosas muy malas. ¡Bien pensado! No podemos tener a Orphle corriendo por la ciudad creando un desorden. ¡Ven, Morphle! ¡Vamos a jugar un rato con Croma! ¡Hola, Morphle! ¿Cómo estás hoy? ¿Oficial de la policía? ¡Sí! ¿Qué estás haciendo? ¡Morphle! ¡Morphle, no puedes dejarme aquí arriba! Parece que alguien está buscándote, Morphle. ¡Ahí estás, Morphle! ¡Ven enseguida a bajarme de aquí! ¡Gracias! ¡Pero no me gusta este tipo de travesuras! ¡Claro! ¡No, no, 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 no! ¡Pero si fuiste tú mismo quien me puso en ese techo! ¡Morphle estuvo adentro con nosotras todo el tiempo! No, él fue quien me puso en el techo y se estaba riendo por eso. ¡Así! ¡Oh, no! ¡Eso suena como a Orphle! ¡Tenemos que encontrarlo! ¿Qué estás haciendo, Morphle? ¡Estás así huyendo, Al! ¡Oye! ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡No es divertido, Morphle! ¡Pero si él es Orphle! ¿Quién es ese? ¡Orphle! ¿Quién va ganando? ¿Y quién es el verdadero Morphle? Necesitamos asegurarnos de que Orphle no pueda fingir ser Morphle nunca más. Croma, pinta a Orphle de verde. ¡Orphle verde! ¡Espero que no volvamos a ver a Orphle! ¡govד! ¡Silvy! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! Mez! ¡El verdadero es bello! Felipe, seguro que ganará el concurso de la oveja más suave. ¡Eso espero! ¿Mila y Morphold pueden terminar de cepillarla mientras alimento a los cerdos? ¡Claro! Le encanta jugar en el lodo, pero no la dejen. Tiene que mantenerse limpia y suavecita. ¡Regresa! ¡Morphold, transfórmate en un perro ovejero! ¡Bienvenidos al concurso de la oveja más suave del condado! ¡Eso! ¡Qué emoción! ¡Oh, no! ¡Guau! ¡Belloso! ¡Regresa! ¡Lo siento! ¡Ya sé cómo podemos regresar a todas las ovejas! ¡Morphold, transfórmate en un traje de superhéroe! ¡Morphold, transfórmate en un traje de superhéroe para Felipe! ¡Superhéroe! ¡Vamos a buscar a esas ovejas! ¿Cómo funciona esto? ¡No! ¡Allí hay una! ¡Ey! ¡No, no, no, no! ¡Oveja! ¡Oveja! ¡Shh! ¡Tenemos que ser silenciosos, Orphold! ¡A las ovejas no les gustan los ridos fuertes! ¡A las ovejas no les gustan los ridos! ¡No! ¡Allí está! ¡Marfel! ¡Tenemos que rescatarla! ¡La ganadora del concurso de la oveja más suave es! ¡La ganadora es! ¡Belloso! ¡Belloso! ¡Estoy emocionada por la fiesta de cumpleaños sorpresa de April! ¡Imaginen la cara de felicidad que pondrá April! ¡La invité para que viniera a jugar! ¡Y ella no tiene ni idea! ¡Seguro a April le encantarán estos globos! ¡Bueno, shh! ¡Ahora todos vayan a esconderse! ¡Llegará en cualquier momento! ¡Los globos se fueron! ¡Mila! ¡April está aquí! ¡Voy enseguida, papá! ¡Entretengan a April mientras Morfel y yo recuperamos los globos! ¡Entendido! ¡Eh... ¡Morfel, rápido! ¡Transfórmate en un helicóptero para que podamos alcanzar los globos! ¡Morfel, helicóptero! ¡Bien! ¡Ahora tras ellos! ¡Morfel, ¿puedes ver los globos? ¡Sí! ¡Ahí están! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Los tengo! ¡No los tengo! ¡Hola! ¿Cómo estás? Ah... ¡Hola, April! ¿Jordy? ¿Troy? ¿Qué están haciendo aquí? ¡Mila nos invitó a nosotros a jugar también! ¡Qué bien! ¡Vayamos adentro! ¡Espera! ¡Mila y dime lo que ves ahí! Yo no veo nada. ¿No? ¡Sí! Ah... ¡Desapareció! ¡Ahí están! ¡Rápido! ¡Ven tras ellos! ¡Gracias, señor elefante! ¡Oh, no! ¡Los colmillos del elefante reventarán los globos! ¡No te muevas, Morfel! ¡Ya casi! ¡No otra vez! ¡Rápido, Morfel! ¡Ven tras ellos! ¡Morfel, ahora transformate en avión! ¡Para volar, cobre el sitio de construcción y atrapar los globos antes de que revienten! ¡Constructora Mary! ¡Ups! ¡Lo siento, Mila y Morfel! ¡Llegué a esos globos! ¡Oh! ¡Más rápido, Morfel! ¡Más rápido! ¡Los tengo! ¡Buen trabajo, Morfel! ¡Regresemos! ¡Espero que no sea muy tarde para sorprender a Ayrton! ¡Mila! ¡Llegaste a tiempo! ¡Ya en serio, muchachos! ¿Qué está pasando con ustedes? ¡Nada! ¡Auch! ¡Lo siento, pero voy a entrar! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, Ayrton! ¡Guau! ¿Hicieron esto para mí? ¡Gracias! ¡Globos! ¡Mis favoritos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Adónde fue Morfel? ¡Goo! ¡Sí! ¡Te queda bien ser globo! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, amiguito! Es divertido pensar que un día serás grande y aterrador. ¡Ah! ¡No! ¡Con este aparato que le robamos a la profesora Paula, podemos convertir a estos animales en gigantes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pasaremos un gran día en el Santuario de Animales, Morfel? ¡Sí! ¡Mila! ¡Morfel! ¡Los bandidos están convirtiendo a los animales en gigantes! ¡Oh, no! ¡Tenemos que recuperar el aparato! ¡Morfel, transfórmate en un superhéroe! ¡Ah! ¡Esto es grandioso, Barkey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Dennos el aparato, bandidos! ¡No se los daremos! ¡Jorn, disparales! ¡Oh, oh! ¡No pensamos en eso! ¡Volveremos! ¡Listo! ¡Ahora hagámoslo con los animales! ¡Ahí! ¡Es el pingüino! ¡Va uno! ¡Ahí! ¡Hola! ¡Volvimos! ¡Excelente! ¡Pero! ¡Ah! ¡Ay, no! ¿No se han vuelto muy pequeños? ¡Pero son grandes animales! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora, magia! ¡Aún no, Morpho! ¡Cuando yo diga la palabra mágica! ¡Ok! ¡Morfos conejos! ¡Perfecto! ¡No puedo esperar a presentarnos en el concurso de talento! ¡Intentemos otro truco! ¡Morfos pincelus! ¡Morfos! ¡Morfos! ¿Hacer magia? ¡Oh, sí! Los mejores magos tienen asistentes. Párate aquí y mueve los brazos así. ¡Magia fácil! ¡Morfos leonus! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Bueno! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Erful! ¡No llores! Quizá la magia no es lo tuyo. ¿Qué tal si ayudas al señor Vanderbuss y a Barkie con su presentación? ¿Con una mascota mágica? ¡Seguro que ganaremos el concurso de talento! ¡Je, je, je, je! ¡Ah! ¡Mi querido Barky! ¿Estás bien, Barkycito? Orpho, no eres un buen entrenador de perros. ¿Por qué no pruebas con hacer malabares? ¿Orpho, hacer malabares? Con una mascota mágica, podría ganarle al gruñón del señor Vanderbuss. Te comiste todos mis cupcakes. Ahora no tengo con qué hacer malabares. ¡April! ¿Qué sucede? ¿Tu balón está en el árbol? ¡Murpho, transforma tu hélice! ¡El concurso de talentos ya está por comenzar! A continuación, tenemos a... ¡Mila la Maga! ¿Mila? ¡Marfel! ¿Dónde está mi sombrero? ¡Mila! ¡Tener un sombrero! ¡No! ¡Mi sombrero de maga! No puedo ser una maga de verdad sin un sombrero. ¡Marfel, ¿hacer magia? ¡Ah! ¡Ya tenemos al ganador! ¡El premio de concurso de talentos es para... ¡Mila la maga! ¡Y las mascotas mágicas! ¡Terminé! ¡Guau! ¡Es una máquina del tiempo fantástica! ¡Mila! Profesora Paula, gracias por la ayuda. No pude esperar para llevarlo a la escuela. ¡Guau! ¡Yo quiero eso ahora! ¡Oye! ¡La máquina del tiempo! ¡Vamos al futuro! ¡Marfel! ¡Transfórmate en cohete! ¡Para que podamos perseguir a Winston y los bandidos! ¡Guau! ¡Estamos en el futuro! ¡Ahí están! ¡Ese robot es increíble! ¡Lo quiero! Barky, Barky. ¡Si Winston quiere un robot, mostrémosle a uno! ¡Buen robot! ¡Suéltalo, Winston! ¡Déjalo! ¡Es mío! ¡Morfel! ¡Mila! 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 ¡Morfel! ¡Transfórmate en Triceratops! ¡Y ven a rescatarnos! ¡No, no! ¡Triceratops! ¡Triceratops! ¡Mila! 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 ¡Corre! ¡Más rápido! ¡Mila! ¡Presiona el botón y abre un portal! ¡Me decís en el tiranosaurio! ¡Me decís en el tiranosaurio! ¡Pero adónde se fue! ¡Rápido! ¡Síganme! ¡Oye! ¡Aquí el cerebro de dinosaurio! ¡Quédense! ¿Dónde están? ¡No se muevan aún! ¡Ahora! ¡Presiona el botón, Winston! ¡Ahora! ¡Ya no quiero tener esto! ¡Debemos devolverle esto a la profesora Paula! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡A papá le va a encantar esta tarta que hicimos para él, Morphle! ¡Lucir bien! ¡Papá trabaja tan duro cuidando de nosotros que a veces se merece un regalo! ¡Morphle! ¡Tarta! ¡Orphle, comer tarta! ¡Oye! ¡Deja eso! ¡Tenemos que recuperar esa tarta! ¡Morphle, transfórmate en un balón saltarín! ¡Morphle! ¡Morphle! ¿Devuelve esa tarta, Orphle? ¡Otra vez tú! ¡Orphle lo siente! ¡Tú! ¡Orphle, no comas tarta de papá! ¡Morphle, transfórmate en un coche de carreras para poder atrapar a Orphle! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡No de nuevo! ¡Lo siento, señor Bandelbiz! ¡Hicimos esa tarta para Papi! ¡Atrapar a Orphle! ¡Orphle va a arruinar la tarta de Papi! ¡Tenemos que recuperarla! ¡Morphle, transfórmate en un robot! ¡Todavía podemos hacer este día mágico! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Es la tercera vez hoy! ¡Lo siento! ¡No! ¡Morphle, atrapa esa tarta! ¡Morphle, atrapa esa tarta! ¡Bien hecho, Morphle! ¡Ha salvado la tarta! ¡Le traeremos un trozo muy grande después, señor Bandelbiz! ¿Qué pasa con Orphle? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué hicimos esta tarta, Papi? ¡Ay, gracias! ¡Espero que no haya causado problemas! ¡Ningún problema, Papi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Es mi nuevo dron! ¡Oh! ¡Eso fue asombroso, Jordi! ¡Gracias! ¡Es el mejor dron que hay! ¡Yo quiero ese dron! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mi dron! ¡Ah! ¡Está volando solo! ¡Garran! ¡Wow! ¡Pero esto es difícil de manejar! ¡Ah! ¡Otro maravilloso día en el puerto de mascotas! ¡Oh! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Oh! ¡Yo detendré esa amenaza! ¡Oficial Freeze! ¡Ay! ¿Cómo se controla esta cosa? ¡No puedo! ¡Alguien! ¡Ayúdame! ¡Descuide, Oficial Freeze! ¡Iremos por usted! ¡Morfon! ¡Transfórmate en camión de bomberos! ¡Muy bien, Oficial Freeze! ¡Venga conmigo! ¡Gracias a los tres! ¡Díganme! ¿Qué es esa cosa? ¡Es mi nuevo dron! ¡Pero está volando solo! ¡No está volando solo! ¡Lo está controlando Winston! ¡Miren! ¡Detente! ¡Tron tonto! ¡Vamos tras él! ¡Auxilio! ¿Qué vamos a hacer para ayudarla? ¡Morfon! ¡Transfórmate en una grúa! ¡Morfon en grúa! ¡Pon el autobús en un sitio seguro! ¡Qué le ha hecho, Morfle! ¡Gracias! ¡Estuvo cerca! ¡El dron! ¡Trás él! ¡Vuelve aquí! ¡Alto! ¡No, por favor! ¡Debemos recuperar ese control! ¡Y yo sé cómo! ¡Morfon! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Ah! ¡Funciona! ¡Cosa inútil! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quédate quieto, Morfle! ¡Morfon lo intenta! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Rápido, Milo! ¡Ah! 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 ¡Bien hecho, Milo! ¿A qué tienes, Jordi? Así es como vuelas un dron ¡Ja, ja, ja! ¡Lo haces muy bien! ¡Ugh! ¡Ja, ja, ja! ¡Cada vez un día mágico con una mascota mágica! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, Morfle! ¡Todo ha perdido su color! ¡Guau! ¡Morfle! ¡Transfórmate en un pincel mágico! ¡Morfle! ¡El pasto no es azul! ¡Es verde! ¡Oh! ¡Oh! Bien, Morfle ¡Fíjese en lo que hace! ¡Mi luz estaba en verde! ¡Mi luz estaba en verde! ¡Ah! ¡Blanca! ¡Ajá! Así que tú eres quien ha estado robando todo el color de la ciudad No deberías hacer eso Un mundo sin color no es nada divertido ¡Ah, tigre divertido! Sí, eso es divertido Pintemos a más animales de colores divertidos ¡Sí! ¡Hey, hey, hey! ¡Ahí estás, Croma! ¡Te estaba buscando! Hay muchos problemas en la ciudad porque te llevaste todos los colores ¡Morfle puede ayudar a Croma a pintar todo con sus colores originales otra vez! Bueno Parece que usted tenía razón Por favor, pase ¡Wow! Veo que ya resolvieron todos los problemas de la ciudad ¡Morfle y Croma hacen un muy buen equipo! ¡Sí! ¡Listo! ¡Muy bien! Muchas gracias por ayudarme con la decoración para la fiesta ¡Mila, Morfle y Croma! El poder mágico de Croma para colorear las cosas hizo todo más fácil ¡Les tengo unos regalos! ¡Son alebrijes mexicanos! ¡Oh! ¡Alebrije! Los alebrijes son criaturas mágicas multicolor Entonces son como Croma ¡Me encanta! Muchas gracias, Felipe ¡Wow! ¡Gracias! ¡Ya casi llegan los invitados! ¡Estoy emocionado! La fiesta del burro es mi festival favorito ¡Ay, Morfle! ¡Ay, no! ¡Croma está robando los colores del disfraz del burro! ¡Croma, detente! ¡Croma solo está jugando! Una vez se robó todos los colores de la ciudad ¡Nada! ¡Ah! Rápido, Marple, ¡transfórmate en una jaula para detener a Chroma! No pasa nada, Croma Sé que solo te estabas divirtiendo Pero te robaste los colores de casi todo en la granja Y el festival ya casi empieza Ahora tendrás que regresar los colores que robaste No te preocupes, Morphle puede ayudarte Morphle, transfórmate en un pincel mágico Necesito ayudar a Felipe Por favor apúrense, la fiesta ya casi empieza Morphle, Croma ¿Qué les hicieron a todos los colores? Lo siento, Felipe Creo que se confundieron un poco con los colores ¡Me encanta! ¡Se parece mucho a los alebrijes! Sean todos bienvenidos a la fiesta del burro ¡Guau! ¡Qué bonitas decoraciones! ¡Me encantan los disfraces coloridos de los animales! ¡Increíble! Y el premio para la granja más colorida ¡Es para... ¡Felipe! ¡No pude haberlo hecho sin ustedes, Mila, Morphle y Croma! ¡Buena atrapada, Mila! ¡Cayó justo en mi sombrero! ¡Un tiburón! ¡Hay un tiburón! ¡Oh no! ¡Tenemos que ayudarlo! Morphle, transfórmate en una lancha para que podamos llegar rápido ¡Morphle! ¡Vamos por ti, Enzo! ¡Oh, oh, oh! ¡Morphle, atascado! ¡Atrapado en las algas! ¡Te ayudaré, amigo, Morphle! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Pero no vi a dónde fue el tiburón! ¡Supongo que se espantó! Morphle, tienes que regresar a ser tú para liberarte No te preocupes, estarás a salvo, lo prometo Estamos contigo y el tonto tiburón ya no está por aquí Vamos a jugar ¿Qué tal si seguimos al líder en el agua? ¡Síganme! ¡Este tiburón de nuevo! ¡Morphle! ¡Esperen! ¡Yo conozco esa risa! Creo que Orphle solo está fingiendo ser un feo tiburón ¡Es una broma! ¡Eso no es divertido! No, no lo es Tal vez deberíamos enseñarle a Orphle cómo nos hizo sentir su broma ¡Morphle, ahora transfórmate en un tiburón más grande que Orphle! ¡No seremos malos, Morphle! Solo nada alrededor de Orphle ¿Orphle? ¡Eso no es un tiburón! ¡Es Morphle! Nos hiciste una broma Solo queríamos mostrarte cómo se siente ¡Orphle, lo siento! Estoy seguro de que no querías asustar a nadie ¡Orphle, juega! ¿Por qué no jugamos todos juntos otra cosa? ¡Sí! Podríamos jugar a nadar a la orilla ¡Oh! ¡Al polo de delfines! Morphle y Orphle pueden transformarse en delfines ¡Y podemos montarlos! ¡Morphle y Orphle! ¡Lorp, lorp, lorp! ¡No dejes que la pelota caiga al agua! ¡Tiburón! Solamente soy yo ¡No es un tiburón! ¡Es papá y su sombrero de aleta de tiburón! ¡Oh, papi! Oigan, ¿qué tal una carrera con papá y los delfines? ¡Sí! Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado ¡Este es el Robo Freeze! ¡Una copia del oficial Freeze que lucha contra el crimen! ¡Qué tipo más guapo! Robo Freeze tiene tres configuraciones Apagado, Noble y Estricto ¡Hagamos una demostración! Mila, ¿podrías tirar algo de basura, por favor? Por favor, recoge esa basura ¡Marffle! ¡Transfórmate en un recogedor de basura! ¡Marffle! ¡Marffle! Gracias Eres una buena ciudadana Hagamos una demostración en el nivel estricto Tirar basura es una enfermedad Y yo soy la cura Usted está bajo arresto ¿Qué está pasando? ¡Ya bájame! Creo que la configuración estricta es algo más que estricta ¡Marffle! Tenemos que ir tras el Robo Freeze y apagarlo ¡Corre! ¡Corre! ¡Detente! Estás bajo arresto Por caminar en el césped Pero no estaba caminando sobre el césped Ibas a hacerlo ¿Eh? ¡Marffle! ¡Bella apaga ese Robo Freeze! ¡Ah! 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 Activando el Robo Jetpack ¡Marffle! ¡Transfórmate en un super traje! ¡Marffle! ¡Marffle! ¡Por él! ¡Más rápido, Marffle! ¡Es demasiado rápido, Marffle! ¿Pero cómo atrapamos a un oficial? ¡Causando tanto crimen como sea posible! ¡Ah! Tu grúa es demasiado ruidosa Estás bajo arresto ¿Qué? Voy a tirar esta basura Permanezca en su vehículo, ciudadano Ahora vuelvo ¡Aquí viene! ¡Marffle! ¡Transfórmate en un coche de policía! ¡Marffle! ¡Marffle! ¡No tires basura! Estás arrestada Tendrás que atraparme primero ¡Robo Freeze atrapado! ¡Déjame salir! Estás bajo arresto por ser demasiado estricto Nunca había tenido que arrestarme a mí mismo Cada día es un día mágico ¡Con una mascota mágica! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ya terminamos de construir a Ayudabot para la feria de ciencia! ¡Ella es la mejor ayudante! ¡Bien hecho, Mila y Morphle! ¡Ah! Así que ahí estaban mis anteojos viejos ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ahí estás, Techie! ¡Mascota mágica también! ¡Sí! ¡Sí! Techie tiene el poder de controlar cualquier cosa eléctrica También sabe arreglar muy bien ¡No! 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 ¡Wow! ¡Hola, Mila y Morphle! ¿Listos para la feria de ciencia? ¡Hola, Enzo! ¡Sí! ¿Construimos a Ayudabot? ¡Mira! Yo también hice un robot Un robot superhéroe Se llama Turfos ¡Oh! ¡Oh! El robot de Enzo es mejor que el mío Seguro que ganará en la feria de ciencia Ok, Techie ¿Puedes arreglarla? Tiene que ser una gran ayudante Ayudabot es tan servicial ¡Barky! ¿Y ahora qué han hecho? ¡Oh! ¡Oh! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un superhéroe! Solo trataba de pasear a Barky ¡De nada! Solo trataba de cruzar la calle ¡De nada! Lo siento, tía Agustina ¡Ayudabot! Solo trataba de ayudar ¡De nada! ¡De nada! ¡De nada! ¡De nada! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Sí! Usemos ese cartel Enzo Enzo Quiero decirte algo Usé a la mascota mágica Techie Para reparar a Ayudabot Y no lo debería haber hecho Fue trampa La quiero arreglar yo misma ¿Me ayudarías? ¡Claro! El trofeo por el primer lugar En la feria de ciencia Es para... Enzo Por su asombroso robot Superhéroe transformador Gracias De nada ¡Dámela! ¡Dámela! ¡A mí, a mí! ¡Estoy aquí! ¡Curran, curran! ¡Oigan! ¡Alto, basta! ¡Dejen de hacer tanto ruido! ¡Park y yo estamos tomando una siesta! Lo siento, señor Vanderbuss Intentaremos no hacer ruido Bien ¿Ya no podemos jugar? Ya sé ¿Qué les parece Si jugamos el juego silencioso? ¿Qué es eso? Podemos seguir jugando Pero tan silencioso Como un ratón ¡Sí! ¡Shh! ¡Yo lo siento! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Pásamela! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un super traje! ¡Vamos para el balón! ¡Ese estuvo cerca! ¡Uf! ¡Vámonos ya, Morphle! ¡Este estuvo cerca! ¡Oh! ¿Y qué jugamos ahora? ¡Tenis con globo! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un camión de bomberos! ¡Morphle! ¡Regrésame! Creo que deberíamos probar con otro juego. ¡Ah! ¡Morphle gusta el aro! ¡No otra vez! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un tigre! ¡Morphle, tigre! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Me siento excelente después de mi siesta! ¡Uf! ¡Estuvo cerca! Supongo que se merecen esto por estar callados. ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Ja, ja, ja! Oye, Mila, no estás bien. Quédate en casa y descansa. ¿Mila enferma? Sí, Morphle. Debo ir a la ciudad a buscar un medicamento. Asegúrate de que Mila no se meta en ningún problema. ¡Ok! ¡Oh! Pero me siento bien. ¡Jobarte! ¡Bájate! Me pregunto qué sucede Pero papá dijo que... Vamos, Morphle Hagamos de este día un día mágico Ok ¿Cómo se subió más que ahí? Estaba persiguiendo a un gato ¿Pueden ayudarme a bajarlo, Mela y Morphle? Sí Transformate en... ¿Qué? Transformate 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 Está diciendo transformate Sí Transformate ¿En un trampolín? Está bien ¡No! ¡Eres no, pero dártelo! ¡Oh! ¡Mi pastel! ¡Mi hermoso pastel! Ahora voy a tener que hacer otro Tranquilo, señor Valdemar Nosotros traeremos a Barky ¡Barky! 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 ¡Ahí está! ¡Un auto! ¡Oda de transformarte! ¡Transformarte! ¿No? ¡Por favor! ¡Personado! ¡No! ¡Te iba a deshacer en un camión! ¡Ya sabes! ¡Mi camión! ¡Mila! 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 ¡Vamos, Morphle! ¡Debemos encontrar a Barky! ¿Con quién habla, Mila? ¡Ahí estás, Morphle! ¿Dónde está Barky? ¡Cuente! ¡Vamos tras él! ¡Barky! ¡Sustente! ¡Rápido! ¡Transformarte de fin! ¡En un de fin! ¡Ya sabes! ¡Me tengo! ¡Hay que llevarte de vuelta con el señor Battlewood! ¡Gracias por salvar a Barky, Mila y Morphle! ¡Vamos a casa, pequeña bola de pelos! ¡Vamos, Morphle! ¡Veamos quién más necesita ayuda! ¡Descálmate en... ¡En... ¡Chau! ¡Tapazo! ¡Ya fue suficiente aventura por un día, Mila! ¡Necesitas dormir! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cada día es un día mágico con una mascota... ¡Mágica! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Morphle! ¡Sé que te hará sentir mejor! ¡Da! ¡Mi invento está listo! He inventado un suero de la juventud que voy a probar en mi asistente. ¡Es tan tierno! Yo no sé cómo cuidar de un... 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 bebé. Debes llevarla con su papá mientras hago un antídoto para revertir esto. ¿Mila? ¡Papá! ¡Papá! ¡Me lo sonyores! ¿Me lo tiene hambre? ¡Mila! ¡Mila! ¿Dónde estás? ¡Mila! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si comes mucho helado, perderás tus poderes de transformación por un rato. ¡Olvidé mi monedero! ¡Helado! ¡El tío Jorn pagará! ¿Eh? No traje dinero, Winston. Creí que tú lo traías. Si no tienes dinero, tendrás que robar el camión de helados. ¡Quiero helado! ¡Ven rápido! Tu camión gotea... ...salsa de chocolate por todas partes. ¡Mi pobre camión! ¡Mila! ¡Mila! ¡Detente, ladrón! ¡Muffle, transfórmate en un... ¡Ah! 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 ¡Mila! ¡Ah! ¡Helado! ¡Ah! ¿Alguien tiene sed? Traje mucho jugo de manzana fresco de la granja. ¡Papá! Los bandidos se robaron el camión de helados y Morphle está adentro. ¡Oh, no! ¡Vamos a rescatarlo! Creo que necesitamos la ayuda de una mascota mágica. ¡Grab! ¡Sí! Él podrá elevar cosas. ¡Aquí están! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Morphle, no transformar! ¡Morphle, comer demasiado helado! ¡Grab, ayúdanos a pasar sobre el embotellamiento! ¡Resiste, Morphle! ¡Allí vamos! ¡Grab, ayúdanos a pasar sobre el río! ¡Grab, ayúdanos a pasar sobre el río! ¡Oh, no hay helado! ¡No queda más! ¡Oh, no! ¡Ya no queda nada de helado! ¡Y todos tienen mucho calor! ¡Oh, tengo una idea! Papá, ¿podemos compartir tu jugo de manzana? ¡Claro! ¡Gran idea! ¡Morphle, transfórmate en una máquina de granizados! ¡Morphle, transfórmate en la máquina de granizados! ¡¿Quién quiere granizados de manzana frescos?! ¡Esto es delicioso! ¡Lo agregaré a mi menú! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, frío! ¡Marvel! ¡Transfórmate en pelota! ¡Quisiera poder convertirme en cosas divertidas! ¡Tengo una idea! ¡Gear Puck puede transformarnos en mascotas mágicas! ¿Puedes convertirnos en Marvel? ¡Juguemos a un juego! ¡El que pueda rebotar más alto, gana! ¡Hazlo, Marvel! ¿Qué? ¡Sí! ¡Murf! ¡Helicóptero! ¡Murf! ¡Murf! ¡Helicóptero! ¿Es el señor Vanderbuss? ¡Esto no es bueno! ¡Sigámoslos! ¡Aterriza, April! ¡Esto no! ¡No es fácil! ¡No! ¡Chocaron con la grúa! ¡Apiértete en una pelota! ¡Ah! ¡Ah! ¡Murfle está bien! ¡Pero la grúa se sigue moviendo! ¡Ah! 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 ¡Esta vez me gustaría ser un robot! ¡Ah! 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 ¡Lo siento! ¡Esto no! ¡Tengo otra idea para atraparlos! ¡Trabajemos en equipo! ¡Ah! 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 ¡Deténganse ahí! ¡No! ¡Sí! ¡Lo hicimos! Ustedes dos causaron muchos problemas en la ciudad. Lo siento, Mile Morphle. Yo ya no debería ser un Morphle. ¿Puedes volver a transformarnos, por favor, Glitter Puff? ¡No! Estaba divirtiéndome mucho. Fue divertido, pero ser un Morphle fue muy difícil. Estoy feliz de ser yo otra vez. Solo puede haber un Morphle y una April. Y los quiero a los dos. ¡Miren! Mi último invento. El Teddy Zapper. Puede convertir a los humanos en osos de peluche. ¡Ah! ¡Yay! ¡Soy tan suave! ¿Acaso no está cool? Morphle jugar con osito Mila. Adiós, profesora Paula. Adiós, Mila y Morphle. Ahora es el momento de volver a ser yo. ¡Ay, no! Mis manos de peluche no pueden tomar el Teddy Zapper. ¿Escuchaste eso? ¡Sí! ¡Me encantan los osos de peluche! ¡No! Solo piensa en toda la diversión que podríamos tener si todas las personas en la ciudad fueran pequeños osos de peluche. ¡Mila osito peluche! ¡Mejor de todos! ¡Bandidos! ¡Y tienen el Teddy Zapper! ¿Ah? No en mi ciudad. Vamos a detener a esos bandidos. ¡Morphle! ¡Transfórmate en tigre! ¡Andando! ¿Qué quieren ustedes dos? ¡Tus mascotas mágicas! ¿Qué? ¡De ninguna manera! ¿Qué hay? ¡Oye! ¡Devuélveme inmediatamente! ¡Alto ahí! ¡Bandidos! ¡Alejen sus sucias manos de nuestras mascotas mágicas! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un aterrador T-Rex! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Oh, no! ¡No pensamos en esto! ¡Todavía tenemos que quitarles el Teddy Zapper! ¡Rápido! ¡Atrápalos! ¿Qué tal si te convertimos en un osito rojo? ¡El Teddy Zapper solo funciona en seres humanos! ¡No! ¡Oh, no! ¡Ahora soy un osito de peluche! ¡Oh, eres tan lindo! ¡Súper! ¡Ahora podemos volver a todos en humanos de nuevo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso está mejor! ¡Pero no para ustedes dos! ¡Oh, al menos tendré un osito de peluche en la cárcel! ¡Jorn! ¡Suéltame! ¿Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado? ¡Estas flores se ven bien, Mila! Creo que necesitamos más tierra para las amarillas. ¡Morphle, ayudar! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Wow! ¡Gracias por ayudar, Morphle! Parece que ya podemos regar las flores con algo de agua. ¡Morphle! 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 ¡Oh, no, Morphle! ¡Estás dejando a todos llenos de puro lodo! ¡Morphle, amar lodo! ¡Morphle, quedaste todo enlodado! ¡Demasiado lodo! ¡Vamos, Morphle! ¡Hagamos el día mágico! Y tomemos un baño. ¡Esta piscina se ve tan rica! ¡Y mira! ¡La estoy llenando de burbujas! ¡Morphle, no! ¡Baña! ¡Anda, Morphle! ¡Es hora del baño! ¡Morphle! ¡Morphle, morphle! ¡Aguanta, Morphle! Tal vez debería transformarse en un balón. Pero entonces rebotaría. ¡La tengo! ¡Morphle, transfórmate en un pingüino para que puedas zambullirte en la piscina! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Yo te atraparé, Morphle! ¡Morphle, que es lisa! ¡Wow! ¡Un pingüino color rojo! ¡Hola! ¡Morphle! ¡Voy detrás de ti! ¡Tienes que parar esto! ¡Estás llenando de lodo todo el lugar! ¡Cuidado con el señor Vanderbuss! ¡Morphle! ¡Transfórmate en una enorme esponja para absorber el agua para que podamos parar! ¡Morphle! ¡Morphle, morphle! ¡Mi helado! ¡Sí! ¡Helado! ¡Cuidado, Morphle! ¡No estoy empapado! ¿Lodo? ¡A mí no me gusta el lodo! ¡Vete a tu casa y llévate tu desastre! ¡Lo siento, señor Vanderbuss y Barky! ¡Lo haré! ¡Ok, Morphle! ¡Pequeño desastre! ¡Iremos a darte un baño y quedarás limpio! Bueno, Morphle, que estaba enlodado, por fin entró en la alberca. ¡Lo sé! Ahora estás muy limpio, Morphle, y ya puedes salir de la piscina. ¡Hora del baño! ¡Morphle, qué ver! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. ¡Qué bota masazo! ¡Sí! ¡Hola, Mila, Morphle, Boba! ¡Miren, mi último invento es este! ¡Guau! ¡Se ve asombroso! ¿Y qué es? ¡Esto hace que todo sea más grande! ¿Puede ser más grande las burbujas de Boba? Solo hay un modo de averiguarlo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Miren, el centro de las mascotas mágicas! Morphle, ¡transfórmate en helicóptero! ¡Espácanos de esta burbuja! Ahora, vuela hasta el centro de las mascotas mágicas y explota esa burbuja. Cuando la burbuja explote, ¡transfórmate en paracaídas! ¡Para que el edificio llegue a salvo al suelo! Espero que te haya escuchado. ¡Morphle, explota burbuja! ¡Morphle, paracaídas! ¡Morphle, paracaídas! ¡Morphle, paracaídas! ¡Ya no hay peligro! ¡Morphle, paracaídas! ¡Cualquier burbuja que hagas puede y será usada en tu contra en un tribunal! ¡Oh, no! ¡Todo está en burbujas! Morphol, ¡transfórmate en un superhéroe! ¡Morphol superhéroe! Ahora, ¡quédate quieto! ¡Tadá! ¡Mega Morphol! ¡Ahí está! ¡Estamos aquí para ayudarte, Boba! ¡Ocupémonos de los otros edificios en burbujas! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¿Están listas para hacer tres trabajos de pintura en un día? ¡Lista! ¡Morphol, ¡transfórmate en un pincel! ¡Morphol pincel! ¡Muy bien! ¡Vamos a pintar! ¡Há, há, há ! ¡Entreذ! ¡Muy bien! ¡Oh, há, há ! ¡B � ashes! ¡Bon sh Polón pincel! ¡Muy bien! ¡Oh, há, há! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí están! ¡Hola! ¿Les gustó nuestro trabajo? ¡Ustedes arruinaron mi retrato! ¡Arruinaron mi auto! ¡Arruinaron mi granero! No lo entiendo. Nuestro trabajo era perfecto cuando nos fuimos. Un momento. Orphol, ¿puedes decirnos si has pintado algo hoy? ¡Sí! ¡Orphol pintando! ¿Y qué fue lo que pintaste? Retrato, auto, granero. ¡Pintar divertido! Orphol, ¿pintaste algunas cosas que se suponía que no debías pintar? ¿Te gustaría ayudarnos a arreglarlo todo? ¡Sí! ¡Excelente! ¡Morphol y Orphol, transformense en unos pinceles! ¡Morphol y Orphol, pinceles! ¡Morphol y Orphol, transformense en elefantes! ¡Morphol y Orphol, transformense en elefantes! ¡Morphol y Orphol, transformense en camiones de bomberos! ¡Morphol y Orphol, transformense en camiones de bomberos! ¡Morphol y Orphol! ¡Maravilloso! ¡Han dejado mi granero hermoso otra vez! ¡Oh! 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 La tía Agustina dijo que necesita a alguien grande y fuerte! ¡Oh! ¡Para llevar todos los ingredientes para su pastel! ¿Pastel? ¡Ah! Aquí hay una lista de lo que necesito, Morphle. Eres tú, Orphle. Papá te debe haber enviado a ti. Será pesado, así que... ¡Fuerte! Hola, tía Agustina. Vinimos por tu lista para el pastel. Ya se lo di a Orphle. ¡Oh, oh! Orphle tiene la lista de la tía Agustina. Vamos a averiguar qué trama, Morphle. ¡Buscar huevos! ¡Pilache! ¡Buscar huevos! ¡Gいい! ¡Leche lista! ¡Arenas lista! ¡Hola, Mila y Morphle! ¡Qué alegría me da verlos! ¡Hola, Felipe! ¿Qué sucede? Mientras alimentaba a los cerdos, alguien causó un alboroto en la granja. ¡Gran trabajo de detective, Morphle! Creo que Orphle causó los problemas en la granja y además robó los ingredientes para la tía Agustina. ¿Te ayudaremos? ¡Morphle, transfórmate en una grúa para arreglar esto! ¡Morphle, transfórmate en un perro ovejero! ¡Morphle, transfórmate en una barredora para limpiar la harina! ¡Buen trabajo! ¡Gracias, Mila y Morphle! ¡Son los mejores! ¿Necesitan algo más? ¡Harina! Pero ya la limpiamos toda. No toda. Tengo dos sacos en el granero. Pero son muy pesados. ¡Morphle, transfórmate en un robot! ¿Dos Morphles? Bueno, ¿cuál tiene mis ingredientes? No puedo hacer esperar más al alcalde. Tengo que empezar a cocinar ahora. ¡Morphle, transfórmate en un minuto! ¡Oh! ¡Mis ingredientes! ¡Están arruinados! ¡Orphle no tiene la culpa, tía Agustina! Solo trataba de ayudar. Puede que así sea. ¿Pero qué voy a hacer con el pastel del alcalde? ¡Oh, Mila querida! ¿Es suficiente para dos pasteles? ¡Pasteles! ¡Hey! ¿Dónde está Troy? ¡Hay un monstruo! ¡Enorme! ¡Allá afuera! Solo es Orphle. ¡Morphle! ¡Transfórmate en un dragón para espantar a Orphle! ¡Orphle solo quiere jugar! Puedes jugar con nosotros. ¡Muy bien, Morphle! ¡A volar! ¡Vamos a asustarlo! ¡Vamos a asustarlo! ¡Eso fue tan divertido! ¿Lo viste? ¡Qué guau! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un robot! ¡Está muy resbaloso! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Perdón por hacer esa broma! ¡Muy bien! ¡Llevemos a este Troy oloroso a casa! ¡La mejor pijamada de Halloween de todas! ¡O la pijamada de Halloween más apestosa de todas! ¿Te entusiasma ir a ayudar a April con su proyecto de arte, Croma? ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Mila! ¡Hola, Morphle! ¿Mila? ¡Quiero que te transformes en un oso gigante y aterrador! ¡Morphle no gustará aterrador! ¡Será divertido, Morphle! ¡Sólo hazlo! ¡Bueno, Mila! ¡Vamos, Morphle! ¡Hagamos que este día sea malvado! ¿Ah? Ah, quise decir mágico. ¡Está bien, Mila! Después de pintar con April, todos podemos comprar helado, Morphle. ¿Morphle? ¡Morphle! ¡Ah! ¡Un oso! ¡Hola, Mila y Morphle! Ese es un oso distinto. Sí, sé que lo es. ¿Morphle? ¡Roger! ¡Ahora! ¡Vegamos, Morphle! ¡Mira! ¡Es April! ¡Deprisa! ¡April, tranquila! ¿Qué pasó? ¡Mila, pero acabas de estar aquí con Morphle! ¿Morphle y yo? ¡Oh, no! ¡Ese debe ser mi reflejo del mundo de los espejos! ¡Mila malvada! ¡Sólo hay una forma de detenerla! ¡Rico! ¡Morphle! ¡Aléjate de ella! ¡Soy la verdadera Mila! ¡No! ¡Soy yo! ¡Y así! ¡No! ¡Yo soy la verdadera Mila! ¡No! ¡Soy yo! ¡Au! ¿Qué es esto? ¡Ugh! ¿Morphle? ¡Transfórmate en un tiburón aterrador para ahuyentarlo! ¡Ugh! ¡No, Morphle! ¡Transfórmate en un helicóptero para irte volando! ¡Ugh! ¡Morphle no saber qué hacer! ¡Ugh! ¡Eso no era lo que quería! ¡Ugh! ¡Ya echaron todo a perder! ¿Mila verdadera? ¡Sí! ¡Estaba muy preocupada por ti! ¡Me las pagarán todos! ¡Mila malvada está escapando! ¡Debemos poner al señor espejo frente a ella! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Sí! ¡Tienes que irte a casa! ¡Nunca! ¡No! ¡Ya estás a salvo, Morphle! ¡Morphle quiere a Mila! ¡Morphle! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Sigan jugando al escondite! ¡Listos o no! ¡Allá vamos! ¡Un dinosaurio de juguete! ¡Ojalá pudiéramos ver toda la ciudad! ¡Tengo una gran idea! ¡Morphle! ¡Transfórmate en pterodáctilo y podremos volar! ¡Veo algo ahí! ¿Winston? ¿Qué están haciendo tú y tu tío aquí? Observando aves. ¡Ahí está! ¡La llave rápido! Si la obtengo, al fin tendré una mascota mágica. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Estamos jugando al escondite! ¿Podemos jugar también, Winston? ¡Yo no jugaré! ¡Adiós! Debemos vigilar a los bandidos y también encontrar a nuestros amigos. ¿Y qué hacemos? ¡Ya sé! ¡Escucha, Morphle! ¡Transfórmate en un brachiosaurio! ¡Y podrás estirar el cuello por toda la ciudad! ¡Sal de donde quiera que estés! ¡Están tratando de quitarle la llave a papá! ¡¿Qué?! ¡Los bandidos intentan robar la llave del Centro de Mascotas Mágicas! No he visto a los bandidos el día de hoy. Y la llave está a salvo. ¡Adiós, Mila! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La! ¡Ay, no! ¡Ya no la tengo! ¡Espera! ¡Tú no estás jugando al escondite! ¡Jordy! ¡La llave! ¡Morphle! ¡Transfórmate en tiranosaurio! ¡Rápido! ¡Un tiranosaurio! ¿Un tiranosaurio? ¿Dónde? ¿Ah? ¡Ah! ¡Me encontró! ¡Espera! ¡Winston! ¡No sabía que también estabas jugando! ¡No estoy jugando! ¡Papá! ¡Tu llave! ¡Sabía que estaría a salvo contigo, Morphle! ¡Winston nos encontró a todos! ¡Ay! ¡El bandido ganó! ¡Dije que no estoy jugando! ¡Esperen! ¿Gané? ¿Y qué gané? ¡Jugar de nuevo! ¡Otro día mágico con una mascota mágica! ¡Saltó encontrar un bandido! ¿Eh? ¡Hola! ¿Alguien vendrá a encontrarme? ¡Ups! ¡Ups! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un mono para alcanzar el balón! ¡Mila! ¡Ahí voy, papá! ¡Morphle quiere jugar con Morphle! ¡Igual que Mila! ¡Mejor jugar en la ciudad! ¡Está bien, Mila! ¡Morphle! ¡Transformar coche de carreras! ¡Sí! ¡Morphle! 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 ¡Morphle no está! ¡Hay que encontrarlo! ¡Hay que encontrarlo! ¡Mila! ¡Hazme un favor y llévale estas galletas a Geraldo para sus sándwiches de helado! ¡Y no las rompas! ¡Morphle! 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 ¡Transformar! ¡Elefante! ¡Galletas! ¡Morphle! ¡No las transformas! T-Rex ¡Ah! ¡Perdón! ¡Ah! ¿Un T-Rex? No, en mi ciudad ¡Deténganse, Mila y Morfell! ¡Morfell! ¡Transformar! ¡Ah! ¡Cohete! ¡Ah! ¡A volar! ¡Oh! ¡Pero! ¡M-Mila! ¡Rápido! ¡Morfell! ¡Ey! ¡Regresen aquí! ¡Ah! ¡Galletas recién horneadas de su tía! ¡Perfectas para mis sándwiches de helado! ¡Mila y Morfell! ¿Qué han hecho? ¿Mila? ¿Mila? ¡Ahí estás, Mila! Estás bajo arresto por causar problemas en mi ciudad Debe ser un error, oficial Freeze Mila estuvo conmigo todo el tiempo ¡Ah! ¡Miren! ¡Mila! ¡Mila! No sé a cuál Mila arrestar Olvídenlo ¡Orfell! ¿Por qué te hiciste pasar por mí? ¡Orfell! ¡Querer ser Mila y jugar con Orfell! ¡Pero ser Mila ser difícil! ¡Orfell! ¿Alguien quiere probar mi nuevo helado con trozos de galletas? ¡Sí! ¡Este suero es para hacer crecer el cabello y lo usaré y tendré una linda cabellera! ¿Qué está pasando? ¿Papá? ¡Papá peludo! ¡Ah! ¡Esto no funciona! Hola, ¿cómo están? ¡Un monstruo! ¡Oye tú! ¡Alto ahí! ¿Un monstruo peludo? ¡No en mi ciudad! ¡No es un monstruo! ¡Es mi peludo! ¡Atrás, Mila! ¡Esa cosa se ve peligrosa! ¡Corre! ¡Alto! ¡No te escaparás! Escucha, consigamos ese rociador para cabello. Y luego, debemos encontrar a papá y volverlo a la normalidad. ¡Rápido! ¡Al laboratorio! No entiendo por qué el rociador no ha funcionado, señor Vanderbuss. ¡Lo rocí en toda mi cabeza! ¡Pero mire! ¡Aún sigo sin cabello! Morphle, ya sé cómo ayudar a mi papá. ¡Transfórmate en un mono! ¡Luego acércate sigilosamente y toma el rociador! ¡No lo entiendo! ¡Buen trabajo, Morphle! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡Oh! 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 ¡No escaparás! ¡Por favor! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Te tengo! ¡Oh, no! ¡El monstruo es peligroso! ¡Acerca la camioneta! ¡Morphle! ¡Transfórmate en una grúa! ¡Morphle! ¡Una grúa! ¡Ahora vayamos a ayudarlo, Morphle! ¡Acércame más a papá! ¡Un poco más! ¡Ay! ¡No! ¡Aléjate, Mila! ¡Deje ir a mi papá! ¡No, es tu papá! ¡Es un monstruo peludo! ¿Ah, sí? Gracias, Mila y Morphle. No lo entiendo. Había un monstruo peludo hace un segundo. ¡No pierdas el tiempo con esto! ¡No funciona! ¿Ves? Cada día es un día mágico con una mascota mágica. ¿Tengo que ir a hacer algo ahora, Morphle? ¡Morphle, pa! Lo siento. Es un secreto. Vas a tener que quedarte aquí. Está bien. Volveré pronto. ¡Adiós, Morphle! ¡Oh! ¿Qué pasa, Morphle? ¿Dónde está Mila? No lo sé, pero seguro volverá pronto. ¡Morphle, transformaste! ¡Mila! 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 ¡Morphle! ¡Morphle! ¿Mila está aquí? ¿Qué? Oh, Mila no está aquí. Bájame ya, Morphle. ¡Oh! No, Morphle. Ella no está aquí. ¿Eh? ¿Mila aquí? No, Morphle. Estoy seguro de que debe andar por ahí. ¿Dónde está Milo? ¡Oh! ¿Morfle llorando? No, en mi ciudad. Ven aquí, Morphle. Sécate las lágrimas. Mila está esperándote en casa. No tan rápido, Morphle. Aún no has visto en la parte de atrás. ¡Sorpresa! ¡Mila! Queríamos organizar una fiesta para agradecerte por ser una mascota mágica tan increíble. Cada día es un día mágico con una mascota mágica y buenos amigos. Hola, Mila y Morphle. ¿Listos para nuestro picnic? Sí, papá. Sí, picnic. Nos vamos al parque. Cuiden bien el centro de mascotas mágicas mientras estamos afuera. Adiós a todos. Andando, Morphle. Hagamos que este día sea mágico. ¡Se han ido! Ahora podemos robar a Atmo y usar el bandido móvil para canalizar sus poderes de congelación. ¿No sabe mal? ¡Iu! ¡Te tengo! Ahora los poderes de congelación de Atmo pueden ser canalizados a través de este tubo. Hola, ¿qué tal, señora? Dígame, ¿le molesta el calor? Sí, terriblemente. Qué amable de su parte preguntar. ¡Ajá! ¡Congélala! Mucho mejor, ¿verdad? ¡Oh! Este parece el lugar perfecto para un picnic. ¡Oh! Oigan. ¿Cómo llegó este hielo aquí? Son los bandidos. Tienen a Atmo. Y están usando sus poderes de congelación para hacer hielo. ¡Oh! ¡Atmo! ¡Por ellos! ¡Oh, no! Congelaron a Morphle. Morphle, transfórmate en algo grande para romper el hielo. Bien hecho, Morphle. Ahora tenemos que atrapar a esos bandidos antes de que congelen toda la ciudad. Congelando a la gente. No en mi ciudad. Congelados bandidos. Ok, oficial Freezy. ¡Cuidado, Morphle! ¡Regresemos por ellos! ¡Morphle! ¡Gracias por derretir el hielo, Morphle. Ahora, transfórmate en un monstruoso camión de hielo. ¡Gran trabajo, Morphle! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal esto? ¡Ah! ¡Mi hermoso camión de helados! Creo que haremos un picnic de helados. ¡Helado! Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado. ¡No puedo esperar a la carrera de globos aerostáticos, Morphle! ¡Sí! ¡Carrera! ¡La primera persona en llegar a la playa ganará este trofeo dorado! ¡Quiero ese trofeo! ¡Quiero ese trofeo, Tío Jorn! ¡Participemos en la carrera para ganarlo! ¡Esta carrera es solo para globos aerostáticos! ¿Por qué no robamos un globo y ganamos la carrera? ¡Y así el trofeo será nuestro! ¡Sí! ¡Hey! ¡Barky! 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 ¿Eh? ¿Qué sucede? ¡Oh, no! ¡Los bandidos les están disparando a los globos! ¡Oh, oh! ¡Ayuda! Morphle, transfórmate en un avión para rescatar a la tía Agustina. Morphle, transfórmate en una almohada. ¡Oh, vaya! ¡Qué bandidos tan malos! ¡Ahora ganar la carrera depende de ustedes! ¡Vayan! ¡Mira! ¡Mira! ¡Morphle, crea unas manos grandes para salvar a Felipe y a Barky! ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Ahí está la línea de llegada! ¡Sí! ¡Y los ganadores son Mila, Morphold, Felipe y... ¿Barky? ¡Oh, Barky! Estaba tan preocupado. ¡Espera! ¿Dónde está mi globo aerostático? ¡Me costó una fortuna! ¡Todo esto es tu culpa! Hoy aprendimos sobre seguridad contra incendios en la escuela, Morphold. ¡Divertido! ¡Bien pensado, Morphold! ¡Ahora estamos listos si hay un incendio! ¡Morphold! ¡Sé cómo podemos apagar el fuego! ¡Morphold! ¿Qué? ¡Señor Vanderbuss! ¿Se encuentra bien? Morphold y yo vimos humo. ¡Solamente hacía una parrillada! ¡Oh, perdón, señor Vanderbuss! ¡Ya sabe qué dicen! ¡La seguridad primero! ¡Sí! ¡Y ya me dejaron sin comer! Hay que estar atentos en caso de que alguien más necesite ayuda, Morphold. ¡Ok! ¡Sí! ¡Creo que huele a humo! ¡Ahí! ¡Morphold! Necesitaremos un gran camión de bomberos para combatir este incendio. ¡Está bien, Mila! ¡Por aquí, Morphold! Usemos tu manguera contra incendios y apaguémoslo. ¡Ahí! ¡Señor Vanderbuss! ¿Pero qué está haciendo aquí? ¡No puede hacer uno una parrillada, lo que sea en paz! ¡Oh, no! ¡Ups! Solo queríamos prevenir que se quemara. ¡Pero yo estoy bien! ¡Finalmente! ¡Nadie puede molestarnos aquí! ¡Que comience la parrillada! ¡Fuego! 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 ¡Esta vez es un incendio de verdad! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mila, Morphold! ¡Qué bueno que se encuentran bien! ¡Parkie! ¡Que alguien salve a Parkie! ¡Morphold! ¡Transformate en un camión de volteo! ¡Así apagaremos el fuego! ¡Rápido! ¡Carga suficiente arena! ¡Bien pensado, Mila! ¡Ahora, vuélcala en el fuego! ¡Buen trabajo, Mila y Morphold! ¡Gracias, Bombera Stacy! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Gracias por cuidar el centro de mascotas mágicas cuando no estemos, Agustín! No, Morphold se quedará con las otras mascotas mágicas. ¡Hola, Morphold! ¿Listo para jugar? ¡Morphold no quiere que Mila se vaya! ¿Irme? ¡Pero apenas llegué! ¡Papá dice Mila mudarse! ¡Papá no haría eso! ¡Abran paso! ¡Esas son mis cosas! ¡Es verdad que papá y yo vamos a mudarnos! ¡No, Jorginas! ¡Tranquilo! ¡Impediremos la mudanza! ¡El camión de mudanza ya no debe tardar! ¡Eso es! ¡Morphold, transfórmate en camión de mudanza! ¡Hazlo rápido! ¡Pip, pip, 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 pip! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Buen trabajo, Morphold! ¡Rápido! ¡Volvamos a meter la caja! ¡Morphold! ¡Ven! Ok, está bien ¿Cómo es que esto volvió aquí? ¡Oh, no! ¡Vamos, traste! ¡Pero papá! ¡Listo! ¡Súbeme! ¡Se hace tarde! ¿Pero qué va a pasar con Morphold? Tranquila Él estará bien aquí ¡Pero papá! ¡Yu-hu! ¡Ya estoy aquí para ayudar, Luis! Justo a tiempo Ya nos vamos a ir Morphold Llévate a ti a Agustín Muy lejos de aquí Para que papá no pueda irse ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Agustín? ¡Ah! ¿Vieron a dónde se fue? Bueno, Mila ¡Hora de irse! ¡Ah! ¡Ah! ¡Morphold! ¡Tranfórmate en helicóptero! ¡No nos dejes ir! ¡Oh! ¡Mila se queda con Morphold! ¡Oh! 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 ¡Oye! ¡Oh! ¿Qué es lo que pasa, Mila? ¡Morphold no puede quedarse aquí! ¡Mila no puede irse! ¿Será nada más por una tarde? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Una tarde? Pero... ¡Nos mudaremos de la ciudad! ¿Mudarnos de la ciudad? ¿Pero de dónde sacaste esa idea? Morphold loyó que le dijiste a la tía Agustín que sería cargo del Centro de Mascotas Mágicas porque nos mudaríamos de la ciudad sin Morphold. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Tía Agustín se ofreció para cuidar el Centro de Mascotas Mágicas mientras cruzamos la ciudad para donar unas cosas. ¡Ah! Es por eso que mi ropa vieja estaba en la caja. ¿No dejará a Morphold? Jamás te dejaríamos, Morphold. Somos una familia. ¡Sí! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Quédense atrás! ¿Qué es eso, Oficial Free? Es un aparato de intercambio de cuerpos y debo guardarlo antes de que provoque un caos. ¡Oh! 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 ¡April! ¡Hola, Morphold! Y ella es el Oficial Freeze. ¿Ah? Hola, Morphold. ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¡Ah! ¿Quién es? ¡Ah! ¡Ah! ¡Bájenme! ¡Quiero todo el helado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oficial Freeze! ¡Ayúdeme! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Soy April! ¡Dispáranos e intercámbianos! ¡Se acabó la batería! ¡Necesitamos recargarla para poder intercambiarlos! ¡Ah! No se preocupen. Yo me encargo. ¡Bajen ese camión de helado de inmediato! ¡Ja, ja! ¡Las niñas no pueden decirnos qué hacer! ¡Ah! ¡No en mi ciudad! ¡No sean unos banditos tan malvados! ¡Tranquilo! ¡Freeze! ¡Rápido, Morphold! ¡Transfórmate en camión de volteo! ¡Vamos a salvar ese camión de helado, Morphold! ¡Adelante! ¡Espera! ¡Ve para atrás! ¡Un poco a la derecha! ¡Un poco a la izquierda! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Baja ya el camión! ¡Vayamos por el helado! ¡Sí! ¡Alto! ¡Rápido, Morphold! ¡Transfórmate en superhéroe! ¡Atrope el camión! ¡Ya vamos, Geraldo! ¡Más rápido, Morphold! ¡Casi llegamos! ¡Gracias, Mila y Morphold! ¡Listo! ¡Tengo todo el helado! ¡No en mi ciudad! ¡Tras ellos! ¡Espera! ¡No alcanzo los pedales! ¡Pero yo no sé conducir! ¡Los atraparemos! ¡Morphold! ¡Transfórmate en un dragón! ¡Morphold, dragón! ¡Suban todos! ¡Llamarada, Morphold! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya está cargada! ¡Soy yo de nuevo! ¡Mucho mejor! ¡Los tres irán a la cárcel! ¡Gracias por rescatarme a mí y a todo mi helado! ¡Fue divertido! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Los tres irán a la cárcel! ¡Los tres irán a la cárcel! ¡Los tres irán a la cárcel! ¡Soy yo de nuevo! ¡Soy yo de nuevo!